Con este hermoso verano El verano, el verano que se acerca, el verano que ya estamos esperando El verano, el verano que se acerca, el verano que ya estamos esperando Se toma el tibio verano, trayendo de novedades, regalos y carnavales, fiesta de fin de año Se toma el tibio verano, trayendo de novedades, regalos y carnavales, fiesta de fin de año y para todo el Perú son los rayos y ahora presentamos a los tres reyes magos el cholo, el gringo y el negro ¡El rey! ¡Ajá! ¡Oyeme! ¡Oyeme! ¡Qué calor! El verano, el verano que se acerca el verano que ya estamos esperando el verano, el verano que se acerca el verano que ya estamos esperando en el presente verano felices todos estamos bañándonos en la playa tomando sol en el campo en el presente verano en el presente verano felices todos estamos bañándonos en la playa tomando sol en el campo en el presente verano felices todos estamos bañándonos en la playa